Me he venido aquí, al rincón más solitario de la Máximo House, porque no os voy a mentir, la situación está muy chunga. Como sabéis, ayer a Abril le robó un beso a Unai en frente de Valeria. La cosa es que Valeria Rebollo no quiere ver a Unai ni en pintura, es que lo odia, es que yo he intentado de todo. Ahora mismo estoy llamando a Valeria Rebollo, voy a intentar convencerla al Máximo. Hola Valeria. ¿Qué quieres? No, no seas tan fuerte conmigo, por favor, ¿puedes venir a Máximo para hablar? Que no, que yo no voy a ir más. ¿Pero por qué, Valeria, por qué? Porque ayer le dio un beso a Abril, a Unai, y no pienso ir más, que no. Bueno, pero se lo robó, es que Unai no quería. Yo no quiero ir más, olvidarse de mí. ¿Pero por qué, Valeria, por favor, ven a hablar conmigo? Ya no, no quiere ni... Ya te lo he dicho. Ya no quiero ni que hables con Unai, ven a hablar conmigo. No quiero, no, ya está. Y de hecho, ya le he escrito Unai y le hizo que nos vamos. ¿Qué? ¡Que me han colgado! ¿Que me han... ¡Me cago en la maldita leche! ¿Cómo que se van? Esto es una liada gorda. Unai sabía que la había cagado. Y estaba demasiado triste. Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mal. ¿Estás mal? Es que no entiendo por qué Abril me tuvo que robar el beso. Frente de Valeria, es que es pa' joderme, yo sé que es pa' joderme. Ya te digo, Valeria y Silvana están súper cabreadas contigo. Pero súper cabreadas contigo. Es que además me he enterado que hoy se van a su pueblo y están súper lejos y pues no las voy a ver más. ¡Ostras, chicos! La ciudad donde ellas viven están como a 20 horas en coche. Eso es un gran problema. Pero, Arta, tienes que hacer algo. Por favor, tienes que convencernos para que no se vayan. Por favor, porque mira, hoy le iba a pedir salir y le iba a regalar este besazo de anillo. Mira, mira lo que tiene. Una uve de Valeria. Por favor, Arta, que le iba a pedir hoy a salir y le iba a dar el anillo con la uve de Valeria. Es que, por favor, es mi sueño. Tienes que intentar que no se vayan. Por favor, Arta, por favor. No sé qué es lo que yo podría hacer. Te lo pido, por favor. Si no, hoy va a ser el peor día de mi vida. Así que rápidamente me puse manos a la obra. Por WhatsApp lo que he conseguido es que Silvana Rebollo venga aquí a la Máximo House antes de irse al aeropuerto. El problema es que ayer también se fue muy enfadada. Así que yo estaba muy nervioso. Silvana. Silvana, 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 Silvana. Antes de todo te voy a pedir perdón. Sé que estás muy enfadada, pero personalmente es que no entiendo por qué estás tan enfadada porque fue Abrila que le robó el beso a Unai. Yo estoy muy decepcionada, Unai. No me esperaba esto de él. Él me prometió que le iba a explicar las cosas a Abril y ahora va y se deja dar un beso. Que no se ha dejado dar un beso, que se lo ha robado. Es como si ahora mismo te viene un chico y te roba un beso, te coge de la cara y te hace mua y ya está. Yo y Valeria estamos muy decepcionadas y nos queremos ir. Estamos ya súper incómodas aquí y no me lo esperaba a Unai. No, no, no me digas eso, Silvana. Es que yo solo quiero hablar contigo y que Valeria y Unai puedan arreglar las cosas. Tú entiendes que si a Abril le gusta a Unai y también le gusta a otro chico, no es su culpa, ¿sabes? Vale, bueno, puedo intentarlo, puedo intentar hablar con Valeria. A mí me ha convencido. Entonces, a lo mejor Valeria quiere venir a hablar un poco las cosas, pero con una condición. ¿Qué condición? Ya me estás poniendo condiciones y esas cosas no me gustan. ¿Qué condición? Sí, porque todos los de la casa, todos le habéis hecho mucho daño a Valeria, sobre todo Unai. Bueno, pero una de Olvídate, ¿qué quieres? Que todos le pidáis perdón a Valeria exclusivamente uno por uno. Me parece perfecto, me parece perfecto. Pero si solo una persona dice que no le va a pedir perdón a Valeria, nos vamos. Vale, perfecto, me parece genial, vais a buscar a Valeria, vais a buscar a Valeria. Sí, 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 sí. Lo que sí que creo que va a ser bastante, pero bastante, bastante, bastante complicado es que absolutamente todo el mundo le pida perdón. Porque aquí ya está en contra del arrebollo, Abril también, Yuk también, Sergi también y Valeria también, o sea, cinco. Y el problema que voy a tener es que no sé qué es lo que voy a hacer con Abril. Bueno, da igual, ya veremos lo que hago, no pasa nada. Silvana volvió con Valeria y nos dimos un gran abrazo de familia. Sabía que el reto era bastante complicado, pero no imposible. Tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar Abril y todos los de la Máximo. Quedaros hasta el final. Natalia, dentro de este baño hay una sobra sorpresa. Por fin, me has comprado el unicornio. No, no te he comprado un unicornio. Y una piruleta gigante. No, es una piruleta gigante. ¿Otro libro? No es otro libro, son personas. Me has traído a Lola Indigo y a la Lolita. No te he traído ni a Lola Lolita ni a Lola Lolita ni a Lola Lolita Indigo. No te he traído a ninguno de esas dos. ¿Y a Karojin? Sí. No, tampoco te he traído a Karojin. ¿Por qué no puedo ir a Karojin? ¿Quién es lo que va a hacer, Natalia? Lo único que os voy a decir es que Máximo es 4. No os olvidéis que pasaba mañana y viernes a las 12 y 40 tenemos el tercer vídeo de Arta Show Así que Natalia, 3, 2, 1 Han vuelto las hermanas ¡Reballo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fue! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Lo que tenías ocultado? Bueno, no te lo tenía ocultado, la verdad es que ha sido gestión de última hora Bueno, chicos, no tenéis en cuenta los Dunai porque Dunai está un poco ido de la cabeza Como el hermano, es que viene de familia Se altera un poquito y a veces dice cosas que no quiere Pero es que seguro que te alegra mucho de este Aquí sí, y a ti también, Ay, qué bonos, es que suena Me encanta Sí, te puedes decir lo que quieras Dunai, pero lo que dice yo no me olvida Muy, muy amiga, es rencorosa Tenemos aquí a la primera rencorosa de la casa Va a estar difícil, pero la esperanza es... Bueno, 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 yo creo que todas las chicas son rencorosas, ¿no? O sea, todas, todas os viene de fábrica eso de tener rencores Y de odiar a los chicos Aunque no hayamos hecho alguna de las cosas Ay, los chicos... Pero bueno, vamos a callarnos un poquito, ¿vale? Porque ahora mismo no estamos hablando de lo rencorosa que sois Valeria Valeria, a mí no me mides con esa cara, ¿eh? Me mides con esa manita cara, ¿eh? Sé que ahora mismo probablemente también me estés odiando, ¿no? Yo también te odio No te odio, harta, turma Bueno, Natalia, pues pídelos perdón y así tenemos el primer perdón Que yo pida perdón de qué Tú pides perdón y ya está Bueno, eh, en vez de... ¡Vale! Natalia tenía razón, os hago un adelanto El reencuentro de Valeria y Unai ha sido uno de los más emotivos del canal Así que quedaros hasta el final del vídeo Turno de Guille B Bueno, Guille B es el que más de parte de la derecha Bueno, no os preocupéis, ¿vale? Quedaros aquí un segundo que yo os lo soluciono todo, ¿vale? Sí Y ahora venga Buah, ¿cómo crees que va a salir de esto? Vale Guille B, Guille B, Guille B ¿Qué quieres? Ya he escuchado que venías con la rebollo, ¿qué pasa? Efectivamente, yo sé que tú no quieres que la rebollo esté aquí, ¿verdad? Obvio, no quiero Y yo necesito que, bueno, hagas una simple actuación, ¿vale? Y a los actores hay que pagarles, ¿no? Como en las películas, ¿no? Ah, bueno, entonces me vas a pagar Efectivamente, te voy a pagar, ¿vale? Para que básicamente le pidas un poquito de perdón a la rebollo, ¿vale? Te doy 20 euros, ¿vale? 20 euros para que les pidas perdón a la rebollo, ¿vale? No quiero 20 euros ¿Cómo que no quiero 20 euros? No quiero todo eso ¿Cómo vas a querer todo esto? Si aquí hay muchísimo dinero Huele el dinero, huele el dinero, huele el dinero Huele el dinero Pues no, pues no te ayudo, entonces no actúo Y esto ya me lo quedo yo por qué sé Vale, pues te doy otros 50 euros Es que con 50 euros no hago nada, tío Vale, te doy otros 50 Ya van 120 Tengo una cena hoy y no me llega Pero si te llega incluso para hacer un maldito videoclip de drill No quiero ver, no me da para nada, tío Vale, y lleve, pues, 160 Tampoco me vale Doscientos Quiero bajo Doscientos cincuenta Es que estos ni los quiero Jolín, lleve, pues, toma dinero ¡Viva el dinero! Vale, ¿estás contento? Venga, recoge los barres Barre, abre, abre, abre ¡Venga! 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 ¡Dinero ilimitado, amigo! Venga, recoge, recoge, que todo es tuyo ¡Recoge, lleve! ¡Recoge, lleve! ¡No tengo tantas manos, tío! ¡No tengo tantas manos! La única manera de sobornar a que lleve Para que le pida perdón a las rebollo Es sobornándole con dinero A mí no me gusta sobornar a la gente Pero es que a veces hay que hacerlo Porque es que si no A que lleve es que no le dirá perdón ni nada ¡Vamos, Quillibes! ¡Más rápido, tío! ¡Contráñalo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tenero, tranquilo! ¡Socorro como yo quiero! No sobornéis a la gente ¡Está muy mal! Así que, Quillibes, ¿sabes lo que vas a hacer? Cuando venga la rebollo Bueno, tú simplemente vas a hacer lo que yo te diga ¿Vale? ¿Trato? ¡Bueno, venga, va! ¡Sí, trato, tío! ¿Veis? Fácil y sencillo Vamos a llamar a las chicas Venga, recoge el dinero, vamos Recojo, recojo Me estoy amaticando un poco, tío Que tengo mucho calor Eh, chicas, ya podéis pasar, ¿vale? Es que he tenido una pequeña discusión Que llevé Pero que no ha sido para tanto, ¿vale? Acabo de recoger todo el dinero Pero aún para comprarme el coche Me falta mucho dinero Así que, por favor, comprad este libro Y suscribíos al canal Y así nos vais a apoyar Y yo voy a poder comprarme el coche de mis sueños Harta de la isla máxima Lo tenéis en el primer link de la descripción Así que id a comprarlo ya, de ya, de ya Porque este es el libro del verano Pedírselo a vuestros padres Porque es que tiene un montonazo de texto Y unas ilustraciones brutales Así que corred, corred y corred Estarás convenciendo, ¿no? No, 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 no Simplemente, pues para que... Es que no estaba con camiseta Entonces le he dicho que se ponga la camiseta Sabes que quedaba un poco extraña Así que, chicas, pasad Pasad, chicas Y ahí tenemos a Guillebe Hombre Las mejores hermanas del mundo Hemos puesto Y hola ¿HT? Sí, macho, vale Sí, machete Y ya sabes lo que tienes que hacer ¿Me dais la mano? ¡Dame la mano! Bueno, solo quería hablar con vosotras Para pedir un perdón Dios, que me perdonéis Nunca la he visto así, eh Es verdad Está un poco raro, ¿no? Harta No, 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 no Está normal, está normal O sea, lo único que... Estaba antes sin camiseta Sí, estaba sin camiseta No, que no, que no he dicho nada No, que no he dicho nada No, que no he dicho nada Te lo prometo, te lo prometo Te lo prometo No, 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 no me ha dicho nada O sea, me sale de mi Y me dios perdón Porque sí, me he pasado un montón con vosotras Especialmente, ahora Guillebe va a ser Vuestro esclavo personal Bueno, voy a ser... Si, 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 si Si, si, si ¿Queréis un café? ¿Queréis agua? ¿Queréis algo? Pues mira, yo quiero un vaso de agua Para que tú vas a agregar algo Eso, después también tienes que ir Agua con gas Agua con gas Necesito una falda O sea, también Una falda Falda, agua, coca-cola ¿Vale? De todo ¿Un mix? Vale, sí, un mix, por favor Vale Va a hacer lo que vosotros digáis ¿Vale? Os vais a llevar a todos los centros comerciales De hecho, papas De su dinero Todo lo que vosotros queréis También, sí Ah, que buena persona eres, de verdad Si, si, si Pero tampoco podéis pasar mucho, eh Por favor O sea, podéis hacer lo que queráis Dinero ilimitado Dinero ilimitado Vale, Silvana Tú te puedes comprar todos los vestidos que tú quieras, ¿vale? Para ser la más guapa del mundo Y tú, Valeria Por supuesto que también O sea, no hay límite, ¿vale? Tú Últimas palabras Yo no sabía que era sin Guille, madre mía Por supuesto Era muy buena gente Era muy buena gente Y ahora tienen las últimas palabras Eh, nada Lo que queráis Me decís Y yo lo compro Lo traigo Eh, sí Que, perdón Espero que me perdonéis Vale Claro Bueno, si lo hacéis bien te perdonaremos Exacto No lo pensamos, ¿vale? Venga, con agua Vamos, tío Si te vas a pedir Vamos, vamos, vamos Ya, de verdad Me has sorprendido Es verdad, también No sabía que era así Me caía regular porque esto ya no ha estado No, por supuesto que no O sea, lo que vosotras queráis Necesitéis Cualquier cosa Cualquier vestido Lo que sea del pelo Todo Vamos, vamos Vamos a por el siguiente Yuki y Valeria Eran algo más complicados Así que llame a Natalia Para que me ayude Mira, Yuki, te voy a decir una cosa Ahora por ahí van a aparecer las hermanas Rebollo Así que como no les pidas perdón Me voy a enfadar y mucho Y te vas a ir de esta casa Ja, ja, me río por no llorar Esto es imposible ¿Le vas a pedir perdón? No ¿Qué no? Vale señorita Rebolloskis Justamente aquí dentro está Natalia Y ahí intentando ¡Es una niña, espacita niña! Chaval Tal y como entraste por esa puerta Te vas a volver a ir Le vas a pedir perdón Bueno, mejor vas tú, eh ¿Yo? De que, mira, no me busques las cosquillas, eh Te vas a callar y vas a hacer lo que yo te diga Van a entrar y le vas a pedir perdón Eres mi madre, ¿verdad que no? No, pero vivo en esta casa Y esta casa no es tuya Bueno, pero da igual Dentro de poco la voy a comprar Yo voy a salir a la calle Si al final voy a hablar con tu padre Que te venga a buscar Habla con quien quieras No me vas a hacer, no Justamente aquí dentro está Natalia con Yuc Por lo cual ahora mismo Lo único que tienes que ir Es hablar con quien Que es el semi-argo de Ariel Entonces es muy importante Que... Que como no me pese perdón Bueno, haz lo que quieras Pero intenta pedirle perdón Y que os perdáis, ¿vale? Yo ahora mismo voy a ir a hablar con Valeria Porque sé que Valeria es la mejor amiga de Abril Y tengo que pintarnos las aguas, ¿vale? Por lo cual nos divertimos en dos, ¿vale? ¿Vale? Me va ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entra, entra, entra ¡Hombre Valeria! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hacés como el libro? ¡Muy bien Valeria! ¡Muy bien! Nosotros ya hay Max y Boscox Que lo mejor el libro lo tenéis en las librerías más cargadas Tanto en la colección de Max Tanto en la colección de Arta Y sobre todo Ya sabéis que hay un nuevo libro de Arta 7 en la isla máxima Pero bueno, no he venido por eso Vente un segundo, Valeria, vente Vente aquí un segundito ¿Qué pasa? Que no, que tienes que pedirle perdón a las otras A ver, ¿qué queréis? Hemos querido hablar contigo ¿Y qué queréis? Porque Valeria y yo nos merecemos Me tienes que pedir perdón Básicamente Exactamente lo que te he dicho yo, así que por favor Sí, por favor, eso va a ser imposible ¿Nos puedes explicar qué te hemos hecho? Porque... No me habéis hecho nada, pero es que no quiero No quiero perdón Es que Abril te ha comido todo el celevero Es que debes pedirles perdón No, es que encima te hemos hecho un favor ¿Por qué? Gracias a que Valeria y Unai están más juntitos A Abril le está pasando más de Unai y puede estar más contigo Exacto Deberías estar agradeciendo Eso lo puedo conseguir yo Se tiene que ir a la chica, se levanta detrás No, pues hasta que no llegó Valeria Que por si una deuda en Valeria tampoco... Bueno, algo más que tú Escúchame, yo sé que actualmente Abril es tu mejor amiga, ¿vale? Sí Pero tienes dos opciones y te las voy a decir claras O ahora mismo hablas con la rebollo Yo no voy a hablar con la rebollo, no tengo nada que hablar O hablas con la rebollo tranquilamente y escuchas lo que te dicen O te vas de casa y duermes Pues mira, puedes dormir justamente en aquella casa O en cualquier montaña, en cualquier árbol Como si te quieres subir al árbol Tienes dos opciones O escucharlas O irte a dormir al campo con los bichos, las arañas, las serpientes No, 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 me va a la cobertad el pelo Pues efectivamente, ¿las vas a escuchar o no? No quiero hacerlo Dime algo más No, 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 no Chicos, cuida de lo más Y yo creo que... Vale, Valeria, Valeria Vale, no le pegues No le pegues No le pegues, yo también quería pegarle Pero no hay que pegarle a nadie Ya está, por favor, paz Venga, paz, violencias... ¡Para de provocar y pidele perdón de una vez! Pues no O me pides perdón ¿Sabes qué pasa cuando una chica se enfadra? Pidele perdón que no voy a poder aguantarla por mucho más ¡Pidele tres! ¡Ojela, cójela, cójela! Bueno, Valeria Me da igual lo que quieras hacer Lo que dejes de querer hacer Pero ahora mismo Van a entrar Y tú te vas a parar Justamente de aquí Y calladita Vas a escuchar lo que dicen ¿Me entiendes o no? Hasta... Yo no quiero Me des lo mismo que el Tonquiera Me des lo mismo ¿Vale? Te lo escuchas ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Danos? Sí Perfecto ¡Bueno, va! Yo, díselo de una vez No, pues mi amiga Para que te calles la palabra Perdón ¡Muy bien! Para que te calles no Para que te calles no Pues sí Porque lo sientas de verdad Pues no lo voy a sentir Pero tú no lo ves de la parte buena Abril Ahora te va a querer más Pero si ya me quieres Te va a hacer caso Que antes pasaba de ti Eso Tan difícil es Pedir perdón Perdón Vale, vale ¿Contentos? ¡Contentos! ¡Contentísimas! Espera todo lo que sea la pelotita, eh ¡Venga! ¡Eso! ¡Hasta luego, guapos! ¡Guapas! En fin Bueno, ya os he pedido perdón, ¿no? Hemos conseguido Bueno, yo no me he quedado muy conforme Pero bueno Pasamos al siguiente Porque esto es un caso perdido Sí, vamos Pero lo que no sabíamos Es que mientras Estaba pasando una gran traición Vale, chicos Está allí Abril Y voy a decirle toda la verdad Sobre la red Así que vamos Abril, 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 Abril Abril Hola Hola Diven, ¿qué pasa? Bueno, te quería decir que Las Rebo ya han vuelto A ver, pero no se habían ido No han vuelto A ver, ¿y qué hacen aquí? No sé ¿Las han traído tú otra vez? No, te lo juro que no han hecho Entonces, ¿qué hacen aquí? No es imposible En plan, se habían ido por la puta Digo yo, vamos A lo mejor las ha invitado otra vez el Unai A la otra vez Si se habían ido Además ellas no querían volver Ya, bueno, pero a lo mejor el Unai Pues las ha convencido No, no, no Imposible, imposible Eh, ¿tú me estás mintiendo? No Vamos, 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 chicos Vamos, vamos, vamos Aquí está La última integrante Antes de pasar con Unai Bueno, queremos escucharlo Eso, venga Venga Venga, Nenis Es que no sé Yo te ayudo Tu... Eh... Perdón Si quieres vamos al salón y la vemos No, escúchame que no quiero O sea, es que no tengo ganas de verlas Además, ¿qué hacen aquí? Si se habían ido Además ellas fueron las que querían irse Ya, pero... Ya sabes como es Unai que Unai convence a todo el mundo ¡Va! ¡Verda! Bueno, en realidad hemos obligado a Duarte Yo no quiero ¿Qué? ¡No! 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 No, no, no Entonces los demás también se lo has dicho No, no, no Sí Esto no A ver, Ju, pues tú ves Y hazles la pelota o algo así Para que no se enteren que me lo has dicho, ¿vale? Vale Así que ves, ves, va Madre mía, de verdad De verdad que Ju no lo entiendo A ver, yo sinceramente no voy a ir Porque yo soy una persona pacífica y tranquila Y prefiero en vez de ir y ligarla Quedarme aquí Y tranquila Ahora sí que sí Si ellas se enfodan conmigo O hacen una cosa que a mí no me gusta Ahí sí que voy a lanzarla Que no, que no, que no Tú te vas de aquí, ¿eh? Espíjame, que yo no he dicho absolutamente nada ¿Qué no? ¿Cómo explicas esto? De verdad, de verdad Que los niños son muy malos Eh, Natalia Valeria, di la verdad Natalia, yo no confía Yo ya te tengo un harta De verdad te lo digo Porque me ha obligado literalmente decir perdón Yo no quiero hacer eso Que no, que eso es mentira Mira, Valeria Quieras totalmente castigada Por las mentiras supulentas que dices Por lo cual te quedas inmóvil durante un mes Mira, tengo ahí el móvil Pero que sepáis que Alta me ha obligado a decir esto Espera, para fuera ¡Fuera! 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 Vale, escúchame, Valeria Te me vas calmando, ¿eh? Te me vas calmando, ¿eh? No, dime la verdad Te me vas calmando, ¿eh? Ya Yo soy mayor, ¿eh? Finalmente reuní a toda la Maximo Squad para sorprender a Unai Y creerme que ha sido lo mejor que he hecho en todo el día Vale, chicos, ya hemos reunido absolutamente toda la casa para que Valeria sorprenda a Unai ¡Fuera! 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 Vale, vale, vale Porque ahora mismo Unai está en el salón Y parece estar muy, pero que muy triste Por lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar absolutamente en todos Y tú cogerás en un momento y te sentarás al lado de él, ¿vale? Para que él se quede súper rayado, ¿vale? Y luego le has marcado ¡Ay, ay, ay! ¡A poco para así! ¡A poco para así! ¡A poco para así! ¡A poco para así! ¡Aaah! 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 ¡Que ha funcionado! ¡Que ha funcionado! ¡Que ha funcionado! Mira, hacemos una cosa. Si este vídeo llega a 20.000 likes, mañana tenemos un 24 horas en de nuevo. ¡Wow! No creo que lleguemos a ese que trato. ¡Aaah! Confío en vosotros, por favor, por favor. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!